Dos velas Su reclamo de cinco de los nuevos propietarios En Remington fue el bautizo, la foto y el resultado Entró tercera a los picos Su madre trae veinte letos Su padre gran barracuda Su estrés le calma un chivito Sus nervios también le anulan Su genética de pinto Su registro también cuda Su dueño es el confamarico Gutiérrez es la familia Da chiticas da su establo Don Raúl haciendo una esquina Gilota de crin y rabo Se le quedó la güerita Un saludo para la señora Díaz ¿Se ven por todo bien? Señores apostadores, por favor, hombre Arrínale por otro lado ¡Ey! ¿Déme permiso aquí enfrente? Señores apostadores, que no les ganan avaricio Ustedes no son así ¡Punta acá por aquí, hombre! ¡Se vinieron los caballos! Así que, señoras y señores 150 barras de poder a poder Que se rompen en milésimas de segundos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dicenle, señoras y señores! ¡Andre, caballos! En Tulsa la pronostica Con momios de uno por treinta Saco en rienda da una espina Con blanco en las tres cincuenta Solo estuvieron cerquita En lo que truenan las puertas Con caballos estrelleros Se coronaba campeona En las manos el trofeo Marco su hija y su esposa Antonio Pérez del Freno En el podio de Oklahoma Con bendición de su madre De Dios y la virgencita Sigue picado adelante El triunfo ya hizo ronchita De grado uno el homenaje